El cielo resplandece a mi alrededor El cielo azul, el cielo azul Otra vez, no, quizás me haré mal, otra vez Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente Como siempre se los digo, es un placer para mí poder ayudarles con ese instrumento A sacar las canciones más icónicas, las más lindas, las más bellas Y las que más les gustan a ustedes Recuerden que tengo mis redes sociales y que ahí estoy subiendo material Semanalmente estoy subiendo canciones e ideas para que su imaginación fluya Y aprendan y vean todo lo que se puede lograr con la flauta Y también estoy muy contento porque recientemente me acabo de dar cuenta Que acaba de llegar a 400 suscriptores Y la verdad que les agradezco un montón Si no se ha suscrito, por favor, ayúdeme, es totalmente gratis Y a mí me ayuda un montón Para hoy tenemos un tutorial de una canción Que, bueno, la gente que nacimos en los 90 Creo yo que nos impactó demasiado Fue espectacular Bueno, aquí en Costa Rica la daban como a las 5 o 6 de la tarde Era un tiempo como muy sagrado para mucha gente Entonces fueron tiempos hermosos Hoy vamos a ver lo que es la canción de la introducción O el opening de Dragon Ball Z Esperamos que este video, bueno, voy a explicarlo Súper sencillo, lo más que pueda Para que ustedes la puedan aprender Yo considero que esta canción realmente no es tan complicada Es sencilla Y bueno, sin más por el momento, vamos a darle Entonces, la introducción es así, no la vamos a hacer Nosotros vamos a hacer solamente lo que es la letra Entonces, eso significa que vamos a empezar en la parte que dice El cielo resplandece a mi alrededor Ok, vamos a empezar La primera parte sería así Aquí como pueden ver usamos un sol sostenido Sol sostenido es como hacer un mi Pero soltamos este dedo en la mano izquierda Después eso seguiría Ahí en esta parte usamos el sostenido de Fa sostenido Que sería como hacer un Do Colocando todos los dedos Pero quitamos el dedo índice de la mano derecha Ese sería el Fa sostenido grave Ahorita vamos a hacer también el Fa sostenido agudo Pero para que lo vayan anotando Si de casualidad no se sabe Cuáles son las notas sostenidas Agudas, graves, bemoles Les voy a dejar por aquí un videito donde explico todo eso en la flauta Para que lo vayan a ver Después de esa parte vuelve a empezar Es casi igual Voy a tocarla para que la vean Después esta parte es muy parecida Pero tiene un final diferente En esta parte también hay como cuando dice El cielo azul El cielo azul Esa parte simplemente lo que hacemos es repetir Esas tres notas que hacen Realmente no suena tan bien Porque escuchen Pero eso es cuestión de gustos Igual yo voy a dejar las notas acá Después de esto Vamos como a un precoro Que sería la siguiente manera Aquí usamos el Do sostenido Que es como un La Solo que quitamos el dedo de abajo Usamos el Sol sostenido también Y usamos el Fa sostenido Es un poquito confuso Porque tiene varios sostenidos Pero no es tan complicado Yo sé que si lo hacen despacito Lo pueden lograr Recuerden que el video también lo pueden poner despacito Por acá hay una tuerca de configuración Y ustedes pueden poner la velocidad más lenta Por aquí Después de eso Como decir La segunda parte del precoro Para entrar al coro Sería Y ahora se viene el coro Ok Ahí usamos Fa sostenido agudo Que sería Casi igual que el grave Solo que quitamos estos dos de acá Y obviamente el dedo de atrás Con el huequito a la mitad Para que suene el agudo Tienen que soplar un poquito más fuerte Y todas las agudas Realmente hay que soplar un poquito más fuerte Para que no perdamos la afinación Entonces La otra parte del coro sería Luego se repite el coro Con una pequeña diferencia por ahí Ahí si hacemos el Fa natural No hacemos el Fa sostenido Después se vuelve a repetir el coro Y la última vez que le das el coro Sería de la siguiente manera Aquí viene lo diferente Y ahí termina Y se termina la canción Venga aquí venga Suba Suba aquí Suba Venga Suba Suba aquí Venga Suba Eso Salud de la cámara Ahora les voy a dejar un videito Que había grabado yo No sé hace cuántos años Se lo voy a dejar por aquí Hace cuántos años lo grabé Ese video lo grabé Este tocando esta canción Y para que usted vea Más o menos como suena Tal vez ese video Tenga algunas notas Que están incorrectas Pero Lo importante es que En este tutorial Ya ustedes ya saben Cuáles son todas las notas No sé desde la canción Vamos a ver No te voy a dejar Subeas son todas Atre Mitsub 촉 De la canción Aquídzy Tengo la canción Todo unayera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Prueba! 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 ¡Prueba!